María mírame, María mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar María, cúbreme con tu mano Que tengo miedo, no sé rezar Que por tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza, tendré la paz María mírame, María mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar Madre, consuélame, de mis venenas Es que no quiero ofenderle más Que por tus ojos misericordiosos Quiero ir al cielo y verlos ya María mírame, María mírame María mírame, María mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar Madre, acógeme en el pesebre Junto a tu niño y a San José Que por tus ojos misericordiosos Toda mi vida sea un vener María mírame, María mírame María mírame, María mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar En tus brazos quiero Quiero descansar Más allá, el pesebre Más allá, el pesebre Más allá, el pesebre